Hey que pasa Saiyans, aquí son Kiren en un nuevo video de Dragon Ball Supercar Game Y hoy os voy a enseñar como jugar a este juego Será el primer tutorial y en el vamos a hablar un poco en la introducción Vamos a dar una pequeña introducción de este juego Así que vamos a empezar Este juego es un juego de uno contra uno Y se juega con un mazo de 50 cartas y un líder Se juega por turnos y se acaba cuando uno de ellos pierde las vidas o se acaba su mazo Esas serían las dos formas de ganar Vamos a hablar de las cartas A esto le daremos más importancia a la base de las cartas en otro video que estoy preparando Pero vamos a comentar un poco en general lo que son cada una de ellas Primero vamos a hablar del líder Vale, aquí tendremos el nombre de la carta en estado normal Sus habilidades y su poder aquí abajo Como en cada carta saldrá también su rareza, su número dentro de la colección Y en el fondo el color de su energía que tendremos aquí en este lado que estoy señalando Encima de la rareza y el color también hay que tener en cuenta el nombre completo del personaje Su especie o rasgos especiales y de la era que proviene Es importante saber lo que tenemos delante ya que otras cartas se buffan o activan habilidades dependiendo de sus compañeros Así que esto último que he dicho puede ser bastante importante en muchos mazos Cada líder card tiene una habilidad de Awaken Cuando se activa esta habilidad giraremos la carta y se transformará o despertará en su nueva forma Y esto hará que cambie el juego ya que esta carta cambiará por habilidades o poder la estrategia que se está llevando en la mesa Ahora vamos a comentar una battle card Todas las battle cards tienen un coste de energía que saldrá representado aquí Los círculos de alrededor es la energía obligatoria del color que debemos utilizar El nombre de la carta, habilidades, poder y lo mismo que hemos comentado con la líder Era, rasgos y nombre de personaje lo tendremos aquí igual representado Y abajo también la numeración con su rareza y color de fondo Muy parecido con una líder card pero es una battle card, es diferente Luego tendremos aquí en este lado la habilidad combo Que es bastante diferente al pago de una card battle 0 o 1 sería lo que pagaríamos sin tener en cuenta su color ya que sale en blanco porque es incoloro El más será el poder que añadirá a esa carta que esté en defensa o en ataque Todo esto lo comentaremos más adelante pero así entráis un poco en materia de cómo funcionan las cosas Vale, ahora vamos a hablar sobre qué es una extra card Una extra card es completamente diferente a las battle card Ya que estas solo generan apoyo o habilidades dependiendo lo que tengan escrito Importante la base de la habilidad que pondrán como se activa o cuándo la podremos utilizar Esto también lo hablaremos más adelante Pero así veis un poco la diferencia básica que hay entre una extra card y una battle card Vale, ahora vamos a hablar sobre las reglas básicas del juego Tendremos un mazo compuesto por 50 cards y un líder El líder no se cuenta con el mazo y máximo 4 copias por carta Aunque a esto os diré que existen excepciones como en cualquier juego de cartas La más conocida será esta que tenéis delante que permite tener más de 4 en el mazo ¿Cómo funciona el juego? Lo explico brevemente Tendremos diferentes áreas La life area donde colocaremos nuestras cartas de vida La battle area donde irán las cartas de battle card O sea las battle card La combo area donde añadiremos las cartas que hagan combo en ese momento en que estemos en fase de ataque o defensa La energy area donde bajaremos nuestra energía cada turno Y la drop area que sería el cementerio de nuestras cartas Y por último la deck area donde colocaremos nuestra deck en ese sitio También está la leader area que es lo primero que colocaremos en nuestro turno Que esta zona es solo para el líder Vale, ahora vamos a empezar a enseñar como empezar un turno Primero barajaremos las cartas Pondremos las cartas en la deck area Nuestra leader card en su leader area No en a weekend, en esta forma Robaremos 6 cartas De estas 6 cartas De estas 6 cartas Puedo devolver las cartas que yo quiera Al mazo Una vez que he vuelto esas cartas al mazo Barajo Y vuelvo a robar el número de cartas Que había dejado Que en este caso eran 4 Vale, hecho esto Cojo 8 cartas Y las coloco en la live area Ya tenemos hecho esto Vale, ahora como seguimos Si es mi primer turno No podré robar ni atacar Pero vamos a hablar como que he sido el segundo Así veis como manejo el turno Primero va Cojo y robo carta Una vez he robado carta Bajo energía Ahora empieza mi mind fase Con mi energía Puedo bajar cartas o habilidades Como es mi caso De que tengo que entrar en battle area Pago una Y bajo una battle card Se activarían habilidades Que tendrían la carta Si es automática Como es en este caso O no Pero vamos a seguir Para que entendáis más o menos Como bajar cartas Cuando he acabado mi main fase En la que ya he bajado cartas Puedo empezar a utilizar Mi battle fase Donde yo atacaría Al leader card Del otro oponente O donde yo atacaría Una battle card Vale Vamos a hablar sobre la battle fase Entramos en battle fase Y lo primero que tengo que hacer Para entrar en batalla Es Proclamar un ataque Coge y decir Ataco tu leader O tu battle card Entonces El oponente Tiene posibilidad de hacer counter Si no countea Yo Sigo con mi ataque Y entonces añado cartas En la combo area Por ejemplo Esta vale 0 Igual que la anterior Y la meto ¿Vale? Esto estaba girado Si tengo una para pagar Pues podré añadir Más poder 10.000 Por ejemplo Puedo añadir tantas Que quiera de combo Mientras hagan 0 1 Tenga para pagarlo ¿Vale? Una vez yo hecho mi combo El que se defiende Añadirá su combo Y ganará El que tenga más poder O El atacante Es igual al poder Del defensor Una vez se ha acabado La battle fase O sea Esa pequeña battle fase Las combo Se van a la drop area Igual que la carta Que ha perdido Una vez hecho esto Volvemos a nuestra main fase No vamos directamente A la main fase Porque yo acabo De atacar con esta Y yo puedo volver A añadir esta Para atacar O puedo bajar Más cosas Si por ejemplo Tuviera Otras 2 de energía O La propia carta Por una habilidad De ataque Me hiciera girar Más energía Podría bajar Otra battle card Pagaría 2 Y vuelvo a bajar Otra battle card Entonces volveríamos Otra vez a la battle fase Se acabaría la battle fase Y hasta que yo No decidiera Hacer nada más O no pudiera hacer nada más No entraríamos En la end fase Donde pasaríamos El turno Al contrario También tened en cuenta Que si nuestro leader card Es dañado Y no tiene unas habilidades Que hablaremos Más adelante Como sería critical La carta que Nos hacen daño De vida Se viene a la mano Pues nada Sian Espero que os haya gustado Este pequeño tutorial Que acabo de hacer De Dragon Ball Supercar Game Espero que hayáis disfrutado Que haya sido De ayuda Y estad atentos A todo el contenido Que voy subiendo Porque vamos a subir Más tutoriales De este gran juego Para poderos ayudar Sobre todo También comentad abajo Todas las dudas Que tengáis De este juego Tanto de reglamento O de turnos O de lo que sea Porque cuando vea El comentario Os responderé inmediatamente Y así os ayudaré A que sigáis mejorando En este juego Y sigáis aprendiendo Nada más Suscribíos al canal Y dadle like Compartid este vídeo Para llegar a más gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!